La biopsia renal es un procedimiento muy frecuente para el estudio de algunas enfermedades renales, pero ¿en qué consiste y quién puede necesitarlo? Soy la doctora Pris Villalbazo, nefróloga, y te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. ¡Comenzamos! La biopsia renal es el procedimiento médico por el que se toma un trozo de apenas unos milímetros de tu riñón o trasplante renal para poder analizarlo bajo el microscopio. Está indicada realizar para confirmar la presencia de enfermedades propias del riñón en personas que presentan alteraciones en su examen general de orina como sangre o proteínas, ya que conocer la causa ayudará a ofrecer la mejor opción de tratamiento y un pronóstico de tu enfermedad. El procedimiento puede ser realizado por el nefrólogo o el radiólogo capacitado para esto. Serás recostado en una cama boca abajo y el médico buscará tus riñones utilizando un ultrasonido. En este proceso se selecciona el mejor sitio para realizar la toma de muestra o punción. Luego se realiza la limpieza de la zona y se colocan campos estériles. En el sitio marcado se utilizará anestesia local con una jeringa y luego de unos minutos se realiza un pequeño corte en tu piel para facilitar la entrada de la aguja para la biopsia. Una vez listo, el médico te pedirá que inhales y mantengas tu respiración por unos segundos. Se toma la muestra y se verifica que sea suficiente para enviar a estudio y podrá retirarse la aguja. Luego se presiona durante unos minutos el sitio donde se tomó la muestra. Es muy común que luego de esto se verifique de nueva cuenta con el ultrasonido cómo se ve tu riñón para detectar la presencia de colecciones de sangrado que pueden formarse luego de la biopsia. Debes saber que permanecerás unas 6 horas boca abajo luego del procedimiento y posteriormente estarás en reposo y con vigilancia de las características de tu orina. Durante las siguientes 4 semanas deberás evitar realizar esfuerzos, actividad física como saltar o correr y no deberás cargar cosas pesadas. El principal riesgo es el sangrado. Puede haber sangre en la orina por 2 a 3 días luego de la biopsia en 1 de cada biopsias que se realizan. Podría ser que la muestra tomada no sea suficiente para estudiarla bajo el microscopio y se requiera repetir la biopsia en 1 de cada 20 biopsias realizadas. El sangrado grave que requiere transfusiones sanguíneas se presenta en 1 de cada 200 biopsias. Puede existir también la formación de una comunicación entre la arteria y la vena conocida como físula arteriovenosa que en realidad no suele causar ningún problema en el futuro. El sangrado muy grave que requiere cirugía sucede en 1 de cada 1,000 biopsias y se puede retirar el riñón por esta causa únicamente en 1 de cada 10,000 biopsias. La preparación específica deberá indicarla a tu médico de acuerdo a los protocolos que existen en su hospital. Los resultados de tu estudio normalmente estarán listos en el transcurso de 3 a 4 semanas. Espero que la información del vídeo te sea de utilidad. No te olvides de regalarme un like. Hasta la próxima.